Hola que tal amigos, sean bienvenidos a la onceava parte de Void Memes, en esta ocasión la meta de likes, será de 6 mil. Amigos estuve ausente unos días, debido a que mi computadora hace daño, pero me gustaría mejorarla, para traerles más videos. Les agradecería bastante, si me ayudan a donar en el super chat, o compartiendo el video y dando like. Ya que así logramos mejorar el canal, y este puede llegar a más personas. Bueno una vez que hemos dicho esto, comencemos. Eres un estudiante, que se dirige a su casa, después de un día de escuela, para llegar a tu casa. Todos los días tienes que tomar el metro, decides acercarte a la estación más cercana, pero antes de ingresar, te encuentras con unos amigos, los cuales te invitan por unos tragos, a un bar cercano, decides aceptar ir con ellos. Pasan las horas, y ya es algo tarde, deciden que deberían irse juntos, ya que todos utilizan el metro. Llegan a la estación, y compran su boleto. Bajan las escaleras, y proceden a esperar el convoy. De repente notas que uno de tus amigos, se encuentra demasiado tomado, y comienza a molestar a las personas. De repente comienza a insultarte a ti, y a las demás personas de la estación, y le pides que se tranquilice para que pueda subir al metro, el cual se aproxima. De repente, escuchas un grito, y sientes algo en la espalda. Tú no me dices qué hacer. 2 de abril 2014. Ciudad de México. Incidente. Los jóvenes de la estación Copilco. Eres un gerente en una empresa de lácteos. Has estado en la empresa durante casi 3 años, sin embargo, poco a poco este trabajo te ha empezado a aburrir. Pasan los meses, y decides que esto ha sido suficiente, y decides renunciar. Al paso de los meses, comienzas a notar que el dinero, cada vez es menos en tu cuenta bancaria. Por lo cual, decides comenzar a buscar otro empleo, el cual sea menos demandante, pero que te permita un buen salario. Un día mientras revisabas el periódico, un anuncio te llama la atención. Se solicita un puesto gerencial en edificio ejecutivo. Además el sueldo que ofrecen, es incluso mayor a tu sueldo anterior. Sin embargo, este trabajo se encuentra en otra ciudad distinta a la tuya. Ahora, piensas por un momento la situación, y analizas si valdría la pena aplicar a este empleo. Pasan los días, y decides comprar el boleto de avión, y asistir a la entrevista de trabajo. Llegas al aeropuerto, y procedes a obtener tu pase de abordar. Lo observas por un momento, y notas que te ha tocado en uno de los últimos asientos del avión. ¡Qué mala suerte! Procedes a abordar el avión, y este despega. Pasan los minutos, y debido a que no dormiste bien la noche anterior, bajas la cortina de la ventana, te colocas tus audífonos, y caes profundamente dormido. A mitad del vuelo, un sonido te llama la atención, el sonido parece haber venido del frente del avión, sin embargo al asomarte, y no notar nada extraño, piensas que ha sido solo tu imaginación, y vuelves a dormir. Pasan las horas, y te despiertas, observas tu reloj, y notas que ya casi han pasado las 3 horas del vuelo, y que probablemente ya estén a punto de aterrizar. Decides subir la cortina de tu ventana, y observar a través de esta. ¡Qué raro! No sabía que mi vuelo, pasaba sobre la ciudad de Nueva York. Aguarda un momento. 11 de septiembre 2001, Nueva York. Incidente. Los atentados del 9-11. Llega la temporada de elecciones en tu país, y este año por fin, te tocará votar por el nuevo gobernador del estado. Sales de tu casa, y acudes a la casilla más cercana a tu casa, al llegar, notas que esta tiene bastante fila, por lo cual decides esperar. Pasan las horas, y por fin podrás pasar. Entras a la urna, y notas que esta huele algo raro, como un olor a hierro. Sin embargo no le das importancia, y seleccionas a un candidato con tu voto. Sales de la casilla, y te diriges a las urnas de los votos, para depositar tu papel. Al llegar a la caja de los votos, notas que alguien ha dejado un balón en una bolsa, dentro de la caja. Aguarda un momento. Desde cuando los balones tienen pelo. 6 de junio 2021. Tijuana, México. Incidente. 1-Cabeza humana es abandonada en una casilla electoral. Llega la temporada de exámenes a tu escuela. Tú como otros estudiantes, sabes que tienes que estudiar. Llegas a tu casa, y procedes a estudiar. Pasan las horas, y no logras entender ninguno de los temas. No puede ser. Sin embargo, recuerdas haber visto un comercial, de unas píldoras, que te permitirían no dormir, y entender con mayor facilidad los temas. A pesar de ser algo noche, sales de tu casa. Y te acercas a la farmacia más cercana. Compras las pastillas. De regreso en tu casa. Notas que ya es algo tarde, y no has estudiado ni siquiera un poco. Así que decides tomar una pastilla del frasco. Pasan los minutos. Y al parecer esa pastilla, si te ayudó bastante. Volteas a ver el reloj, y notas, que ya solo te quedan unas cuantas horas para acabar el temario. Me pregunto que pasaría si... Vaya. Es así que fue una noche muy intensa. No puede ser. Se me hizo tarde. Sales de tu casa. Llegas a tu universidad. Y te diriges a tu salón. Sin embargo notas que muchos de tus compañeros, se encuentran en una protesta en los pasillos de tu escuela. No puede ser, tengo que llegar a mi salón. Comienzas a pasar entre tus compañeros. Sin embargo, en una parte tus compañeros son demasiados, y quedas atascado. Así que decides recargarte en el barandal, para permitir que estos puedan pasar. Aguarda un momento. 2 de marzo 2021. Bolivia. Incidente. La Universidad Pública de El Alto. Eres un psíquico bastante conocido en tu país. Desde chico, has tenido una habilidad para poder observar, cosas en distintas épocas del tiempo. Cuando la gente te pregunta. ¿Cómo descubriste que tenías esta habilidad? Les contestas. Que un día al pasear por un arroyo, sacaste una piedra del agua, y esta te transportó a una época, bastante distinta a la tuya, y lograste ver cómo esta piedra, antes de llegar a aquel río, era una piedra que estaba en el océano. Pasa el tiempo y. Tu fama de poder observar cosas en épocas distintas, llega a oídos bastante poderosos. Un día unas personas se te acercan y te comentan, que les gustaría, observar tus poderes, con un objeto muy importante para ellos, y a cambio de tu tiempo. Estos te podrían dar una buena paga. Accedes a realizar la prueba, y te citan en unas oficinas bastante extrañas. Llegas a un cuarto vacío, y una persona te pide que tomes asiento. Este lugar luce algo raro. De repente una persona sale de una puerta, y en sus manos porta un sobre con algo dentro. Dentro de este sobre, se encuentra un objeto muy valioso para nosotros. Nos gustaría que lo tocara, y nos dijera que es lo que observa, pero en todo momento el sobre tiene que permanecer cerrado. El periodo de tiempo que necesitamos, es de un millón de años al pasado. Wow. Eso es mucho tiempo. Pero lo intentaré. Acercas tu mano al sobre. Y tu visión comienza a nublarse. Comienzas a observar un entorno algo extraño, y notas que estás en un desierto bastante grande. De repente comienzas a observar unas estructuras bastante extrañas, las cuales parecen pirámides, pero estas lucen muy distintas a cualquier otras vistas. Poco a poco, decides adentrarte en ellas. Vaya. Lucen como pasillos metálicos gigantes. ¿Pasillos gigantes? Sí, son muy grandes, pero... ¿Qué es eso que está en el fondo? Procedes a acercarte lentamente. Parecen camas, y creo que hay alguien en ellas. Describe lo que veas y qué es lo que pasa. Es como una clase de civilización que no puedo reconocer, es, es, es como una especie de reunión, las personas lucen tristes. Creo que ha ocurrido algo. Parece que algo ocurrió en el ambiente, y eso los está matando. Intentaré acercarme. Parece que les queda poco tiempo de vida, pero parece que han logrado mandar a un grupo de ellos, en búsqueda de un nuevo hogar. Este nuevo hogar, parece un sitio hostil, lleno de fauna, volcanes, tormentas eléctricas, se parece bastante a... suficiente. La prueba ha acabado. Muchas gracias por tu esfuerzo. Por favor pasa a la oficina por tu pago. Ah, ok. Eso estuvo cerca. Pero tal parece que nunca estuvimos equivocados. 22 de mayo 1984. Langley, Virginia. Incidente. El proyecto Stargate de la CIA y la misión Marte. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que la meta es de 6 mil likes. Espero que podamos juntarlos. Para subir la siguiente parte. Así que sin más que decir me despido, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 Gracias.